Las avenidas que tú me mencionas y estos espacios que se encuentran algunos también cerca de CEU, pues imagínense, esas avenidas tienen décadas que se construyeron, quizá tres décadas, tienen 30 años o 40 años quizá la realización de estas obras. Entonces, son muy complejos porque el gobierno de la ciudad no puede, de manera unilateral, dar de alguna forma algún beneficio económico a una demanda solamente por la que hayan presentado los ejidatarios y mucho menos de estos montos que estamos hablando. De hecho, en alguno de los otros juicios se hablan de más de mil millones de pesos. Si pudiéramos nosotros, el gobierno de la ciudad, dar una cantidad de ese tipo, prácticamente les podría decir que no habría obra durante año y medio en el gobierno de la ciudad. Entonces, es muy complejo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy respetuosos de la ley. Por supuesto, estamos dispuestos a dialogar, pero habrá que litigarlo, habrá que analizarlo. Hay las instancias correspondientes y hay los mecanismos también. Cuando los juicios llegan a tener prácticamente un término en algún sentido y ya se rebasaron prácticamente todas las instancias, es cuando el gobierno de la ciudad pudiera llegar a alguna negociación de la cual tú me comentas. En concreto, yo diría diálogo, apertura sí. Tendremos que estar viendo los alcances legales y el fundamento para poder dar una indemnización, pero el municipio de la ciudad, no solamente acuérdense que tiene ese litigio, nos cederaron también de la administración pasada algunos otros, en donde también hay compromisos importantes económicos que pudieran también destinarse, en su caso, por parte del gobierno de la ciudad y que sí comprometen el poder realizar las obras y los beneficios que tenemos que dar el día de hoy. Entonces, esa sería la postura del gobierno de la ciudad. Apertura, diálogo, pero siempre apegados a derecho para también ser responsables con los recursos que son de ustedes. Entonces, lo que hay y lo que se tendría que indemnizar no es un recurso del gobierno de la ciudad.